Hay días que me dejó rescatar Y hay otros que no sé ni lo que quiero Donde hasta los espejos no me dejan reflejar Y tengo el corazón lleno de miedos Hay unas que me vienen a buscar Hay noches que empiezo todo de nuevo Se trata de buscar y siempre de saber mirar Ponerse a caminar es lo primero Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Hay sitios que no volveré a pisar Hay calles que confundo con el cielo Parece que la suerte no siempre se hace notar Mientras yo aprendo a descorrer el velo Hay días que me dejó rescatar Y hay otros que no sé ni lo que quiero Las luces no se apagan si las hacemos brillar Es tiempo de empezar Es tiempo de empezar todo de nuevo Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Dime cuándo vendrá lo que siempre esperé Dime cuándo vendrá lo que tanto busqué